Hola Pitis, bueno aquí estoy en mi habitación, no sé dónde ponerme yo tengo el gafe con los focos, o sea, tengo un gafe, o sea, yo ya no sé cuántos se me han roto ya Pitis o sea, es tremendo, entonces creo que me voy a mirar otro aro de luz porque de verdad, o sea, en el cuarto que me preparé para grabar el foco que mi marido me hizo provisionalmente, que me iba súper bien, que me encantaba la luz que hacía y todo, pues ya no va, de verdad, o sea, tremendo, tremendo, tremendo entonces, bueno, aquí se ve bien, la luz es natural, digo, no tengo la luz del tocador pero creo que se me ve bastante bien, lo que pasa es que pasa una calor porque claro, el aire acondicionado, como siempre tengo el cuarto cerrado para que no me suban los niños peludos a la cama pues, claro, a la que abres este cuarto, pues hay un cambio de temperatura bestial entonces, entre los focos estos, que dan muchísima calor y todo, la verdad es que hace bastante calor bueno, estoy aquí sentada en la cama y os voy a enseñar y a explicar mi experiencia en el Primac nuevo que han abierto aquí en Barcelona, bueno, lo abrieron, no sé si en el mes de abril me parece, no lo sé bueno, yo con todo esto que está pasando del bichito no había ido porque cogeré el transporte público por gusto pues, como que no pero tuve que pasarme por el trabajo y de mi trabajo al centro de Barcelona puedo ir andando perfectamente porque son 5 o 10 minutos y dije, bueno, pues esta es la mía voy a conocer al nuevo Primac por aquí os dejo ahora un vídeo de cuando me estaba acercando a la puerta de Primac y bueno, como habréis visto bueno, pues pintaba bien yo había oído que decían es como el de Madrid es como el de Madrid realmente el edificio donde lo han puesto yo había entrado cuando era de corte inglés y realmente, pues no sé parecía más grande no lo sé bueno, total, que prometía mucho Pitis yo entré con muchísima ilusión y conclusión he tenido una gran decepción con este Primac sabéis que yo siempre me quejaba del Primac este que tengo más cerca que todo está en el suelo que está, bueno, para las que seáis de aquí el de Diagonal Mar sabéis que el Primac de Diagonal Mar está, vamos, todo revuelto pero todo y así de estar todo revuelto para mí tiene mucho más género que en el otro son tres plantas yo, claro ¿dónde fui yo primero? al de los bolsos porque, claro, habían dicho que era como el de Madrid vale, me voy para la sección de bolsos yo no sé si ha sido porque estamos ya en temporada que de otoño yo qué sé no lo sé pero Pitis cabían cuatro o cinco modelos de bolsos y a cuál más feo o sea, fatal yo siempre que voy a Primac primero miro por internet compañeras que de otros sitios que suben vídeos y bueno pues más o menos ya sé lo que me voy a encontrar bueno, yo había visto vídeos había visto unos modelos de bolsos que ya iba yo en busca de un par que me habían gustado y cuando llego allí me encuentro lo que me encontré me decepciono mucho la ropa sí, todo muy bien puesto Bruno, me vas a girar la cámara sube, cielo mío súbete ahora un ratito conmigo mi niño sí, todo muy bien puesto nada que ver con Diagonalmar pero no me luce o sea, igual que yo cuando entro Diagonalmar digo, guau cuánto género hay aquí no aquí es como una tienda normal y corriente o sea, tuve la misma sensación que cuando entro pues en otra tienda o sea, todo no sé no, no, no no, no a mí personalmente me decepciono para nada es como el de Madrid para nada o sea, no se parece vamos, ni por asomo ni por asomo y luego el fallo más grande que también le vi es que cajas para pagar están abajo me parece ¿no? o sea, solamente puedes pagar en una planta entonces yo, bueno me compré dos cosas solamente una cogí de una planta luego tuve que bajar bueno o sea muy mal Pitis mal, mal yo creo que hubieran podido hacer con las dimensiones que tiene ese edificio y todo y en el sitio donde está podrían haber hecho vamos un prima como el de Madrid pero evidentemente no lo han hecho entonces bueno tuve una decepción tenía muchísimas ganas pero creo que cuando tenga ganas de comprar algo seguiré yendo al de Diagonal Mar porque ya os digo o sea me decepciono que repito que sí todo muy bien puesto vale sí no había nada por el suelo esto se agradece un montón porque el de Diagonal Mar es tremendo o sea es tremendo pero yo os lo digo verdad los tejanos los ¿cómo se llaman? bueno los tejanos los pantalones tejanos es que yo no los vi pitis es que no los vi entonces no sé creo que le han querido hacer muy un primac un poco más chic y no a mí personalmente no me ha gustado entonces os enseño lo que compré el primac que de verdad que bueno toallitas ya sabéis que las rosas me encantan esto va a ser un vídeo un poco pupurri ya habréis visto en el título que es un poco pupurri porque hay poquitas cosas pero sí que hay que hablar por ejemplo a mí me gustan estas las rositas la última vez que fui me compré las de pepino decir no las de pepino esperad que las tengo aquí mirad sí, sí las de pepino vale si os compráis estas toallitas para usarlas para desmaquillaros algún día no las compréis porque no desmaquillan vale a mí me gustan mucho para elevarme las manos refrescarme un poco pero no para desmaquillaros porque no saca el maquillaje vale pitis entonces estas sí y a mí me gusta mucho tener estas aquí en el tocador porque para corregir pues para sacarme yo primero me desmaquillo con una toallita de estas me saco lo gordo y lo hago ya con mi agua micelar pero primero con una toallita lo hago siempre lo he hecho siempre así y bueno pues es mi manera de hacerlo y bueno me compré las toallitas que ya sabéis vienen dos por un euro cincuenta y luego por último me cogí unas bailarinas así de color camel por cinco euros digo bueno ahora que viene a yo soy mucho de bailarina aunque no tendría que llevar porque me provoca mucho dolor de pies pero bueno pues en un momentito que no tenga o sea es un zapato que yo no me pondré para ir a andar para nada para ir a pasear no me pondré este zapato pero bueno si voy en coche o voy a estar en un sitio y voy a estar sentada pues entonces sí vale a ver que puedo andar pero no es para hacer kilómetros porque me duelen muchísimo los pies pero me encanta el diseño de las bailarinas entonces tengo unas en negro y me he cogido estas en color camel el precio genial 5 euros o sea está súper bien y estas fueron las compras que hice en Primac si yo yo que me encanta el Primac voy y solo me compro unas toallitas y unos zapatos simples ¿por qué? es raro ¿no? pues por todo lo que os he dicho no me gustó nada o sea yo soy de entrar en el Primac de Diagonalmar y a veces cuando salgo miro la hora y digo ¡hala! me he estado casi dos horas ahí dentro y se me pasa volando os puedo asegurar que yo creo que estuve bueno no llego a una hora ni de coña ni de coña o sea pim pam pum y se acabó ¡ay! qué pena ¿eh? qué pena bueno qué pena para mí porque tenía mucha ilusión con ese Primac pero bueno vale cuando salí del Primac hacía tantos meses que no paseaba por el centro de Barcelona a mí me encanta pasear por el portal del ángel me gusta me gusta no iré un sábado por la tarde porque es tremendo la gente que hay pero si puedo pues algún mediodía o así la verdad es que me gusta mucho entonces pues bueno me fui para el portal del ángel y entré en un bolsa nueva porque claro yo iba con esa ansia de comprarme un bolso en el Primac y con esta ansia yo no me puedo ir a mi casa y bueno iba buscando un bolso de color camel sí pitis me ha dado por el camel zapatos de color camel y quería un bolso de color camel y no había o sea bueno sí había un par pero ese par que había a mí pues no me gustaba entonces pues nada y quería una forma especial papapapá y al final encontré este me hubiera gustado que hubiera sido más camel es tira un poquito más a mostaza pero la chica me dijo es que este invierno viene mucho este color y bueno pues me lo coge mirad aquí quizás lo veis más camel pero ya os digo tiene un tono más mira si os pongo el zapato veis como se ve un poco la diferencia pero no mucho o sea queda bien pero tiene un un camel como más vivo que es el tono mostaza porque tampoco es mostaza bueno es igual es una mezcla mira lleva este bordadito viene con su asa larga para llevarlo llevarlo cruzado lleva una cremallera aquí con una mano es muy difícil vale la abertura es bastante ancha como podéis ver ya lo llevo en un shock como no y detrás lleva una pequeñita pues que para llevar llaves móvil o tarjeta de transporte público a mí siempre me gusta que lleven una cremallerita así y nada aquí delante tiene estos bordaditos tiene tres uno aquí uno aquí y otro aquí de diferente tamaño y bueno es un bolso que te pega con todo y nada pues me hacía gracia tener un bolso así bueno sabéis que tengo vamos yo que sé los que tengo ya lleva esta anilla aquí no sé si lo vais ahí vale la asa va cogida en esta anilla es un tamaño que cabe bastante cosa y nada muy contenta yo con mi bolso nuevo vale el otro día me fui a un mercadillo que ponen aquí en mi barrio bueno no es un mercadillo es unas paradas que ponen fuera del mercado de la de comida ¿no? ponen unas paraditas los viernes y bueno pues desde que estoy sin trabajar pues me voy con un par de amigas nos vamos a desayunar y luego nos vamos a dar una vueltecita a este mercadillo y yo llevaba todo el verano que me paraba en una parada y veía una carterita de charol muy mona y la he tenido varias veces en la mano y no sé por qué pero no me la compraba bueno el otro día ya fui directa que además fue muy gracioso porque les dije voy a comprarme ese monedero que tantas veces he tenido en las manos cuando llegamos a la parada me salió del alma yo no sé si os pasa a vosotros pero con la mascarilla a veces gritas más de lo que yo que sé te da la sensación como que tienes que gritar más para que te oigan pero es que me salió del alma pitis llegamos a esa parada y me veo habían o sea durante todo el verano habían muchos colores y llego y no lo veo me lo veo igual pero mate y aquel era en charol y llego y me salió del alma no está y mis amigas se giran y dicen Eva que desespero por Dios y entonces apareció uno ahí y digo menos mal porque si no yo no hubiera podido estar con esa ansia y es este monoderito que tiene aquí un hilo que se lo tengo que cortar y no me acuerdo nunca es así de charol lleva la cronallerita y bueno por dentro es así tiene un defecto este monederito que fabricantes de monederitos por favor por baratos que sean pero es que hay caros sabéis que tengo muchísimos tengo muchísimos si sois nuevas en el canal os dejo el enlace del vídeo de mis bolsos como los tengo organizados y la cantidad de bolsos que tengo lo dejo por aquí tienen un defecto incluso monederos caros vamos a ver si me ve algún fabricante de monederos a ver si toma nota porque es un fallo gordo a ver los monederos se abren a se vale pongamos de esta sobre todo pasa en esta forma vale esta pieza de aquí yo que no entiendo pero soy usuaria esta pieza de aquí señores fabricantes tiene que estar pegado aquí abajo pegado cosido como le quieras decir pero no puede haber un agujero ¿por qué? porque tú pones moneditas se te cuelan y entonces cuando abres el monedero pum pum caen vale entonces opción B esta cremallerita ¿dónde vas con esta cremallerita tan chiquitita este agujerito tan chiquitito para guardar moneditas? caca de la vaca vale este es barato me costó 5 euros pero ya os digo que tengo monederos caros porque yo tengo baratos caros de todos y tienen este problema entonces jolín es que nadie se ha dado cuenta porque yo si esto fuera cosido yo las monedas las pondría aquí porque esto es muy pequeño vale entonces nadie ha caído en pegar esto es que mirad no sé si lo podréis ver pero es que se ve la luz por aquí es que es tremendo no sé es un defecto gordo que me he encontrado en muchísimos muchísimos monederos muchísimos es que muchísimos ahora no no es plan de abrir el cajón donde los tengo todos y empezar a enseñaros pero os podría enseñar muchísimos monederos que tienen este problema entonces es un problema y los problemas hay que buscarle soluciones yo ya se lo he encontrado me encanta pero para llevar el dinero me es muy incómodo entonces lo voy a llevar con la documentación con tarjetas como billetero pero monedero me he cogido otro para llevar lo que es el dinero porque es muy incómodo pero no me digáis que no es mono mono lo es y queda un conjunto monísimo y me costó 5 euros pitis entonces yo contenta con mi monederito vale también ay que me lo he dejado ahí voy a buscarlo bueno ya estoy aquí luego en otra parada hace hace varias semanas antes de irme de vacaciones sí me compré una una camiseta así como de bueno sin mangas que me encantó la verdad es que me encantó y no os lo enseñé porque a ver yo para hacer un vídeo enseñaros una cosa como que no sé lo encuentro lo que no me gusta ver no me gusta hacerlo yo entonces yo cuando veo gente que hace un vídeo para enseñar un producto y se está media hora pues como que no yo esto no lo voy a hacer entonces lo guardé y como ahora que son varias cositas pues entonces sí bueno pues me compré una camiseta y la verdad es que la llevo súper a gusto y entonces iba con la idea de comprarme otra de otro color y mirad la primera que me compré fue esta esta arrugadita porque esto bueno esto se lleva así esto no se plancha eh pitis este verano se han visto mucho este estampado así gastado con estas rayas así y me cogí esta en este azulito vale no sé si lo podréis apreciar bien no es azul marino es un poquito más claro y lleva esta puntilla monísima en todos los bordes en la manga en el cuello aquí abajo esta ya está la he lavado un par de veces ay está al revés bueno es igual esta ya la he lavado un par de veces genial sí que es verdad que las lavo a mano porque yo siempre la primera vez que lavo algo una prenda de ropa sobre todo de color la lavo a mano por miedo de que me destiñe no me fío de poner toallitas no 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 de estas que es para que no se te pegue lo lavo a mano y punto y si veo que destiñe lo sigo lavando a mano y si no destiñe pues entonces ya la próxima vez se va a la lavadora con el resto y lo lave a mano la primera vez destiño mucho la segunda vez ya no o sea la próxima vez ya se puede ir a la lavadora con sus compañeras de ropa de ropa bueno si sus compañeras pantalones historias de estas estoy como una cabra bueno me costó 5 euros entonces el otro día iba con la idea de comprarme porque vi que estaba en rosa en un rosita clarito monísimo monísimo y fui iba con la idea de comprarme el rosita pero ya no estaba y entonces me lo cogí en color kaki igual no lleva la puntilla abajo ah no y la otra tampoco no abajo no lo lleva en el borde del cuello y de las manguitas veis y bueno me la cogí en kaki ya os digo lavar y ponerse seca súper rápido es súper fresquito y queda súper bien porque queda así muy caído y a mi me encantó y 5 euros ahora estaréis diciendo Eva que percha más roñosa y me cuesta llamarle así tienes bueno a ver vamos a calcular vale esta percha tiene tiene más de 50 años era la percha donde iba el vestido de novia de mi madre mirar era blanca está toda amarillenta lleva aquí un lacito bueno era muy mona aquí lleva esto no sé qué era y aquí es donde le dieron a mi madre en la tienda donde se compró su vestido de novia se lo dieron con esta percha y yo siempre la he tenido y siempre la tendré y la uso como podéis ver ahora mismo pues tengo esta camiseta y aquí tengo mi perchita mona bueno pues estas son las compritas últimas que he hecho de chorraditas y no chorraditas vale ahora os quiero comentar un tema y os pido por favor que si os ha pasado como a mí me lo dejéis en comentarios porque bueno voy a ir a esto es de Mercadona voy a ir a Mercadona pero antes de ir como he hecho este vídeo digo lo voy a comentar porque es que vamos es muy raro mirad yo os enseñé en unas compras que me había comprado estos lápices de ojos que era esta línea nueva que han sacado que son waterproof que son fijos y bueno pues yo me compré el azul y este que es un verde me han encantado pitis sabéis que os dije que incluso el verde lo usaba como sombra o sea vamos enamorada estoy de este producto porque es fijo pero fijo fijo que te lo pintas por la mañana y por la noche aún estás con las bueno yo en este caso la sombra o la raya bien hecha o sea maravilloso pero me pasó primero con el azul que fue el primero que compré vale se me gastó lo que es la punta veis vale le doy y aquí no sale nada pensé jolín esto me pasó en vacaciones pensé bueno igual con la calor y tal bueno vale va y me compro el verde en un mercadona de de por ahí donde he estado no me acuerdo en qué sitio me lo compré vale me compro el verde llega lo mismo se acaba la punta y le doy y aquí no sale nada entonces mi marido dice será la punta solamente digo no hombre no estos tienen una mina dentro que le vas dando y va saliendo o sea no venden un lápiz solamente con la punta vamos y es que si es así vaya estafa pues ya me ha pasado con dos esto me hace pensar que más de una persona le ha podido pasar lo mismo que a mí voy a llevarlos a mercadona porque aquí sí que no hay problema de que ven que es de ellos o sea pasa que no tengo el ticket yo voy a ir y lo voy a decir si realmente es un problema que tienen estos lápices creo que no seré la única como voy a ir al mercadona donde me conocen espero que me lo cambien porque me parece muy fuerte y os pido por favor que si alguna le ha pasado esto lo mismo que a mí o sea que lo compréis y que cuando se gaste la punta que lleva ya no podáis sacar más por favor decírmelo porque así a la hora de ir al mercadona voy a ponerme más fuerte y podré decir oye que no soy la única ¿vale? dejármelo en comentarios os voy a estar agradecida porque es que es raro ¿verdad? es muy raro pero bueno pues nada pitis tela la charla que os he dado tela tela y nada corazones espero que os haya gustado si sois nuevos os doy la bienvenida pitis mi nombre es Eva que muchas veces no lo digo porque lo doy por hecho de que todo el mundo ya me conoce y no es así porque entra gente nueva y que nada corazones que si os ha gustado dedito arriba suscribiros que es gratis darle a la campanita para que yo cada vez que suba un vídeo y os de la chapa vosotros os enteréis y como siempre os digo os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau